Seguimos hablando del caso de Wander Franco, pelotero de los Devil Rays de Tampa Bay y que está implicado en un caso de relación ilícita con una jovencita en nuestro país Ahora, como hemos analizado este tema desde muchísimas aristas y dando también actualidad sobre el caso Vamos a hacerlo desde, por supuesto, la perspectiva de la cultura pop y del sumo sacerdote de ese tema que es nuestro habitué, porque no es invitado, es de la casa, el señor Gabriel Cordero Saludos señores, iba a venir con mi gorra del liceo, pero luego me recordé de que el charro y todo le puede dar un infarto Eso es lo que se llama ser amigo solidario No, simplemente que puede dañar, puede dañar, tú sabes, la composición que está aquí, la visual y todo Más nada, nada personal Además te ves mejor con camisita roja A mí el liceo no me da ni frío ni calor Está bien No estás ni cerca de ahí Miren Voy a hablar de este tema, culturalmente, me voy a ir a tres partes Primero voy a hablar de la familia de la jovencita, luego de Juan del Franco y luego de las grandes ligas Muy bien Dale Vámonos con la familia primero En la cultura del mundo, del mundo entero, la historia de la humanidad, no hay una cosa que sea más grande, más importante, más trascendental que el amor de madre El amor de madre y en segundo lugar al de padre Yo digo en segundo lugar al de padre porque Se ve, siempre se ha visto que por lo menos el amor de madre le llevan que sea un ching Aunque hay padres que también son así ¿A qué me refiero con esto? Señores, voy a poner tres ejemplos De lo que es el amor de madre O sea, la única persona en la vida que es capaz de coger un tiro por ti Si aquí se arma una balacera Y todos nos tiramos al suelo Y el charro no le dio tiempo de tirarse al suelo por la razón que sea Y ahí está la mamá de él Yo estoy seguro de que ella va a venir y se va a meter en el medio Para coger el tiro a ella Esa siempre ha sido la tradición del mundo Entonces, los tres ejemplos que quiero poner Como para fortalecer esto que estoy diciendo Es, por ejemplo Tengo un amigo que él estudió con los hijos de Déjenme decirle Ustedes conocen Herminia, ¿verdad? Pero ven acá Herminia, la famosa Herminia Cabaret Sí Famoso así Antes de Herminia Desde niño yo digo eso Sí, desde los 70, 80 Eso era la reina de eso Pero antes de Herminia Existió una persona Una mujer Que no voy a decir el nombre Por el hecho de que sus hijos estudiaron con el amigo mío Que me contó la anécdota Esa era La Herminia de los años 50 Diríamos Y los años 60 Ok ¿Verdad? Vamos a un par de fulanas Era que decían los hombres de esa época La jefa de locuero ¿Verdad? Ese amigo mío Que tiene 60 y tantos años Estudió con los hijos de ella En un colegio de la zona colonial Y esos muchachos Eran los que mejor estaban atendidos De todos De todos los compañeros Ellos lo llevaban En la época de cuando hasta los ricos No mandaban los hijos en En carro privado Ellos lo mandaban en su carro privado Esos muchachos tenían todo el tiempo sus libros Y todo el tiempo bien llevado por el buen camino Y educados No eran Educados No, no, nada de eso Y al final Cuando terminaron Se graduaron Porque el amigo mío Como estudió con ellos Desde pequeño Siempre he tenido contacto Salieron la hembra Una muchacha profesional De bien El varón Por igual Eso denota De que esta mujer De reputación dudosa Con una profesión Considerada Deshonrosa ¿Verdad? Fuera de los parámetros De lo que es Y que los valores Y todo eso Mira como ella Se quitaba el traje De eso De que ella era Por su amor de madre Como protegía Sus hijos ¿Verdad? En la misma manera Me encuentro Un personaje funesto Para la República Dominicana Posiblemente El hombre más malo Que ha existido En República Dominicana En toda su historia ¿Qué será? El dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina El jefe Ese señor Era un monstruo En toda la extensión De la palabra Ustedes lo saben Él Contar de llenar Su ego Su narcisismo Mantenerse en el poder Tener dominado A toda una nación Era capaz De extorsionar Chantajear Secuestrar Torturar Asesinar Todo Inclusive Él mismo Era No se puede decir Estuprador Estuprador ¿Verdad? También lo era Sin embargo Esta vaina Para burlar Al algoritmo Sin embargo Este monstruo Cuando se trataba De sus hijos Era otra cosa Él los protegía Él era protector De sus hijos Hasta el punto Que lo añuñó Tanto Que Ramfi salió Que no sirvía Para nada ¿Verdad? O sea Este monstruo El asunto Paternar Ahí no Ahí hace una excepción De la misma manera Otro monstruo Ya internacional Pablo Escobar Gaviria Un hombre tan malo Tan perverso Que fue capaz De ponerle una bomba Con ciento y pico De pasajeros A un avión Explotarlo Matar a Ocho 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 Para él Matar a uno solo O sea Un hombre monstruoso ¿Verdad? Tan malo Tan perverso Como Trujillo Quizás peor Sin embargo Él protegía A sus hijos Por encima De cualquier cosa Hasta el punto De que eso fue Lo que lo llevó A la muerte Él estaba En un sitio Donde nadie Lo encontraba Y él estaba Consciente De que él no podía Hacer llamadas Telefónicas ¿Eh? Pero Pero sin embargo A sus hijos Los llamaba Trataba de cortar Lo más rápido posible Pero en la última llamada Duró mucho rato Hablando con su hijo mayor Preguntándole por los otros hijos Preocupado por ellos Y todo eso Y ahí fue que lo rastrearon O sea Él prácticamente dio su vida Por ello Este monstruo Un hombre que no hay Que no hay que buscarle la vuelta Por ningún lado Un rockero Randy California De un grupo famoso De los años 60 El grupo Spirit Que fue Él tocó con Jimi Hendrix Antes de De estar con ese grupo De todo Que tú sabes Que un rockero Normalmente son Unos tecatos Unos tigres Aunque sean unos grandes artistas ¿Verdad? Porque yo soy rock and rollero Por amor No quita conocimiento Ese tipo falleció Dando la vida por su hijo Su hijo se estaba ahogando Que estaba nadando En En Hawaii Él se tiró Lo Agarra Nada Pero era una distancia muy larga Hasta la orilla Se fatigó tanto Pero él Sacó un último aliento Para tirarlo para arriba Para que el padrastro El padrastro de él De Randy California Agarrara al niño Lo sacara Y ahí entonces se hundió Y se ahogó Este rockero Loco viejo Pero mira como su Su sentido paternal Como la primera Persona Del primer ejemplo La señora Que Ustedes saben lo que era Y su sentido de madre Y para eso no fue Que ellos Estudiaron eso Nadie Estudia para ser Una gran madre Nadie estudia para ser Un gran padre Eso sale naturalmente Entonces A que viene todo esto Que estoy diciendo Cuando una persona Una mujer O hombre Pierde eso Ese sentido De la maternidad Ese sentido De la paternidad Para mi no es gente Por esa razón Yo siempre he dicho Que el papá De Michael Jackson Eso no era gente Porque él no le importó Nunca la felicidad De su hijo De sus hijos Creo que era Joseph Se llamaba Él lo único Que le importaba Era sacar del provecho Por eso Para mí Luisito Rey A pesar de que me gustaban A pesar de que me gustaban mucho Sus canciones No era gente ¿Por qué? Porque él ya no tenía El sentido de la paternidad Lo único que le interesaba Era sacar del provecho A su hijo A su hijo Luis Miguel Sin importar su desdicha Él creó como algo Cibernético Que canta Exactamente Entonces Ahí voy Con todos estos ejemplos Y se los tiro encima A estos malditos Familiares De la muchacha De Juan del Franco O sea ¿Tú crees que De Juan del Franco La principal responsabilidad Viene de sus padres? Pero por supuesto No, 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 no Espérate Estoy hablando de los familiares Juan del Franco Lo entró ahorita Ok ¿Verdad? Esta mujer Hay un mal de origen Hay un mal de origen Todo este recorrido Que tú me estás haciendo Para decirme Que hay un mal de origen Esta mujer A pesar de que Ella tenga 28 años Todavía una mujer Bien joven Y que tuvo la niña A los 35 que viene A sus 35 Una mala información Ah, pues Pero la tuvo muy joven Como quiera Como quiera que sea No importa Que ella la haya tenido Jovencita O un poquito más adulta Señora Esta mujer perdió Lo que es La maternidad Eso que culturalmente Es tan grande Lo que te dije La única persona Capaz de coger un tiro Por ti Tu madre Y ella lo pierde Ella lo único Que le interesa Es lo cuarto No, porque tú sabes Que ahí Ha trascendido Una información A través de los interrogatorios De que ella Vivió Al igual que ella Le puso a vivir a su hija Lo propio con su mamá La niña La jovencita De 15 años Que fue interrogada En la cámara En el interrogatorio Relató Como ella no se llevaba bien Con su mamá Porque su mamá La capitalizaba En el tema sexual Pero que también Así su mamá Tampoco se llevaba bien Con su abuela Porque supuestamente La abuela Hacía lo mismo Con ella Entonces Fíjate tú Que si la mamá Tiene 35 años De edad Y ella tiene 15 Y ella La dio luz A los 20 O sea Desde qué edad Estaba sexualmente Estima Evidentemente Ella también tenía Intimidad Desde muy joven Quizá Siendo menor de edad Habría que ver El papá De esa niña Por ejemplo Aquí lo cubrando un poco El papá De la niña De 15 años ¿A qué edad Se metió con la mamá? La embarazó A los 20 O sea La embarazó a los 19 Y ella dio a luz A los 20 ¿A qué edad Se metió con ella? Nada más que no dice Eso en los años El problema Mario Que eso no justifica No, no No está justificando No está explicando El daño que tú recibas En alguna época De tu vida Lo propio De un ser humano Es Tratar de no Hacer que su hijo Lo repita Lo replique O lo reciba Para eso no hay que ir Dice a la universidad Para eso no hay que ser Un ingeniero nuclear De la NASA No Eso es algo natural Caramba Yo pase por esto Yo no quiero que mi hijo Pase por esto ¿Verdad? Lo que yo decía Del primer ejemplo Que puse La señora era Vuelvo y repito Aunque se oiga feo La jefa de locuero De los años 50 y 60 Pero ella no quería eso Para su hija Y buscó todos los medios Para que su hija No estuviera en ese camino Y su varón Tampoco estuviera en ese tipo De cosas Esta mujer No tiene ninguna justificación El tipo El papá No aparece No me diga Mami que él no sabía Porque la muchachita Estaba regada En las redes Porque yo escucho Mil videos que han puesto Antes del caso Que ella Él no lo veía Él no estaba en eso Ahora aparece Y quiere que le den Una indemnización De 14 millones Y hijo de tu Maldita madre Por Dios Entonces Es como dije Cuando una persona Una madre Un padre Pierde eso Que por los siglos De los siglos Ha sido prácticamente Lo más grande Que he existido El amor más grande No es gente No es gente Aquí caemos Caemos En la misma categoría Que yo Depose al papá De Michael Jackson A Luisito Rey Y otras personas Que son así Que quieren explotar A sus hijos Que por un beneficio Personal No le importa El bienestar Del hijo No le importa El sufrimiento Del hijo Y no hay justificación Ah yo pasé por esa También Pero entonces Trata de no repetirlo Con tu hijo Bueno Y el otro El otro punto Que tú El punto de Wander Franco Vamos con Wander Franco Óyeme bien El asunto De hombres Teniendo relaciones Con menores Eso ha estado Por los siglos De los siglos Amén Todo el tiempo Ha sido Y toda la vida Aunque antes Se veía más Como normal Se veía Disque Nunca ha sido normal Eso siempre ha sido Una monstruosidad No Entonces Si en los tiempos Actuales Se ha tratado De corregir eso De erradicarlo O por lo menos Controlarlo A su mínima expresión Y de la única manera Que se ha encontrado Es poniendo Esa ley Que creo que siempre Ha existido Pero ahora Si la están tratando De cumplir Lo de que Dieciocho años Para abajo La menor Tiene Diecisiete años Y once meses No te metas con ella ¿Verdad? Porque te va a caer El peso de la ley Vamos a cumplirlo Lamentablemente Es cierto Que en la vida Debemos de ser tolerantes Debemos de ser comprensivos No se puede ser Tan implacable El único que puede ser Implacable Es Dios Pero hay cosas Con las cuales Hay que ser implacable Vamos a cumplir La maldita ley Como va Porque no hay forma Ustedes ven En Estados Unidos Pasadera en rojo En el semáforo Ustedes En cualquier estado Que sea Ustedes ven eso Como aquí Que es un relajo El pasarse en rojo En los semáforos ¿Y por qué? Y es por conciencia No es por conciencia Lo que pasa Que ellos cumplen Esa ley Del que se pasó En rojo Un semáforo Tiene esa multa Esa multa pesada Y fuerte Arrajatabla Sea quien sea Aunque sea un jefe Por eso ellos Han erradicado el problema Entonces Este asunto De La De tener relaciones Con menores No se va a erradicar Si seguimos Que la ley está Pero vamos a buscar Un atenuante Al que hizo la cuestión Vamos a buscarle La vuelta ¿Tú has visto Las menores? Si yo le he visto Yo le he visto Y he visto En los barrios Cuchumil menores Así Que están desacatadas Que se le meten En la casa al tipo Pero si seguimos Con tolerancia No, no Tolerancia no Y tú no piensas Que el tema De Wander Franco Está Sobredimensionado Por el tema De que él es un pelotero Si es cierto Porque hay Si es cierto 50 mil 80 mil Menores Que están en eso mismo Y que les pasa Lo parecido A lo que sucedió Con Warner Pero yo creo Que aquí A Warner Le pasó Lo que tú Estás explicando Con respecto Del amor De la madre O sea Le pasó A la chica Porque la mamá La puso En eso también Pero al mismo tiempo También la familia De Wander Cooperó Para que él Fuera de esa forma ¿Por qué? Wander fue papá A los 16 años Tiene dos hijos O sea Su sexualidad Fue muy precoz Si lo hablamos En los parámetros De la sociedad ¿Verdad? Fue muy precoz Fue papá A los 16 años Quiere decir Que a los 15 Él ya estaba teniendo Intimidad Con la mamá De su hijo Y producto de eso Es un niño Y tiene otro De dos años ¿Verdad? Pero ¿Qué te dice a ti Que un niño Que ya estaba firmado Que ya estaba firmado Wander Porque lo firmaron Justamente cumpliendo Los 16 años Que ha sido uno De los bonos Más grandes En un dominicano 3.5 3.8 millones de dólares En una firma Ya era papá La MLB Ya sabía Que Wander Franco Era un jovencito Que iba a ser papá Entonces Si tu mamá Que viene De familia pelotera Porque el hermano Ayvari Porque los hijos Los hermanos de Wander Ya también eran peloteros El papá de Wander En los 90 Era pelotero Ya tenía De alguna manera Esa cultura Digamos Del querer ser pelotero Y todo lo que implica Para un pelotero En la República Dominicana Serlo A los 15 años Embarazas a alguien ¿Dónde estaban En ese momento Los papás Para haber explicado Y dicho No, tenía que haber sido Este amor de madre De protegerlo Mira, tú vas a ser Un posible estrella Del mundo De la pelota Tienes que cuidarte Por tal, tal, tal Entonces Eso hubiera evitado Que ese tipo Que ese muchacho Tuviera a 5 o a 6 Mujeres regadas Menores en toda La República Dominicana Probablemente Ahí pasaría Otra cosa Muy grave Que es que Cuando es el varón Cuando es mi varoncito Que es mi gallo Mira, nada más Tiene 16 años Ya preñó una Probablemente Pudo haber pasado Eso ahí Eso no es amor Tampoco es amor Tampoco Como padre O sea, yo me estoy Montando en tu En tu discurso Que yo también comparto En ese amor En ese amor de madre De haber protegido Pero aquí Como es Es el macho Que históricamente La República Dominicana Se ha caracterizado Por ese machismo Y que era así Cuando tú Tienes más mujeres Eres hasta premiado Eres hasta como El matatán Eres el montro Del barrio Pero entonces Ahí está la consecuencia Exacto Tiene un tercer punto Que tú quieras resaltar La Grande Liga Grande Liga Exactamente Antes En los años Digamos Yo recuerdo Que la primera vez Que oí un caso así De un pelotero Que salió con una menor Fue el Julito Bardez Que aquí jugaba Con el Licey Allá en Grandes Ligas Creo que era Con los cardenales Que estaba Recuerdo que hace Como en el 80 81 Se puso esa noticia De que él había salido Con una muchacha Fue a un hotel Con ella Normal Y después resultó Que ella era menor Eso no pasó De ahí Porque en aquel tiempo No había Esta Tolerancia cero Que ha impuesto Las Grandes Ligas Con esto Está bien Tolerancia cero También Igual con el asunto De esteroides Ellos querían cortar Los esteroides De raíz Han tenido que poner Una ley Tolerancia cero La cual le cae Por encima Cualquiera Sea americano Sea latino Sea quien sea Que le encuentre Con esteroides Le cantan Una sentencia De que se yo Cuántos juegos Y no hay perdón Hasta por una cremita Que te ponga Entonces ¿Qué es lo que hace eso? Que la gente Se ponga en línea Se ponga raya Entonces Esta Política De las Grandes Ligas De tolerancia cero Con este tipo De casos Está bien No pueden venir A decir Que no Que hay que buscar La vuelta Hay que buscar La atenuante Porque mientras Mientras estemos Buscando Las atenuantes Al que comete Este tipo De delitos Esto no se va a erradicar Nunca Claro Mira yo También quería comentar Que el Wander Franco Ya se le ve Un reportaje Que salió En el periódico Tampa Bay Times Recientemente Daba Cuenta De su comportamiento Sobre todo En la temporada pasada Tuvo en los campos De entrenamiento Un serio altercado Con la estrella De los gigantes Del Cibao Aquí Que es José Ciri Ajá Y con otro compañero También tuvo Otro inconveniente Y a principios De temporada El manager Ayer del equipo Lo suspendió Y era por el tema De su conducta O sea que Ya él Venía dando Muestra De una De una conducta Extraña De que No estaba En control De sus emociones E incluso Se le dijo A los padres El equipo Le dijo a sus padres Que intervinieran En el asunto Y que le contrataran Psiquiatra A su experto En la conducta Amén del psiquiatra Tu sabes Del equipo Del equipo Psicológico Que tienen Los equipos De grandes ligas O sea que Wander Franco Obviamente Como hemos hablado Aquí en otras ocasiones En la quinta pata Tiene Tiene una tendencia Hacia Hacia Las Las niñas Que Que es muy Ya es muy característico No es solamente Porque él tenía Poca diferencia De edad Cuando inició Su carrera Que eso se puede Podría entender Aunque no fuera Lícito Pero Ya tiene 22 años O sea ya es un hombre Ya es un adulto Y esa tendencia Marcada Pues ya es un tema Que tiene que Exactamente Que tratarse Y Y lo más grave Es que el tipo De hombre Que es así Tiene ese deseo De estar en la ilegalidad Tiene eso Metido en el tuétano De los huesos Como decían Los viejos de antes Porque Hay Entre los 18 años La edad legal Aquí en República Dominicana Y los cuantos 40 Todavía una mujer De 40 45 Hasta de 50 años Parecen que se ven muy bien Oye Cuánta cantidad de años Cuánta cantidad de mujeres No hay ahí Eh Y más si tú Tienes condiciones Por tu juventud Por tu físico Por tu dinero De conseguir cualquier tipo De mujer en 13 edades Y tú tienes que irte En el rango más chiquito Eh Tienes que No, no Es la de Es la de 16 Es la de 14 Es la de 15 Pero hay de 18 Para arriba Hay 30 millones ahí Y del otro Del otro Del otro renglón Lo que hay son 500 mil Entonces ¿Por qué te quieres ir Para ahí? Para eso ahí Ahí donde están los cocodrilos Eh Y bueno Hay una También la Este caso Podría tomarlo Grandes ligas Como ejemplo Inclusive En caso de Digo yo En caso de relaciones públicas Porque tú sabes que Si hay Si algo Si en algo Es experto Eh El marketing Estadounidense Es en Eh Usar Temas negativos A su favor ¿No? Toleraron mucho tiempo Lo de los esteroides Fua Lo uparon Lo uparon Lo toleraron Exacto Dejaron que eso Que eso corriera Era para la gente Era para la gente De política Y una celo Una Una política Uno diría que hasta Excesiva Claro Doble carga Exacto Persiguiéndolo Y ahora este tema Eh Lo podrían usar A su favor En una nación Porque también hay que decirlo Donde el consentimiento Para el La Tener acto sexual Es menor allá Probablemente A nivel A nivel judicial Sí No de imagen Porque lo hubieran jodido Como quiera Es que tú tienes que recordar Que aquí Quizá lo hubiera Lo hubiera ido mejor Inclusive Aquí el gran conflicto Es ideológico No biológico Claro Estamos hablando De El consentimiento O no De un menor De edad Y la violación Una construcción Jurídico Social Porque la violación Es a la ley Estamos hablando De que una menor De edad Por ejemplo De 16 años De 15 años Que consiente Tener relaciones Se dice Relaciones A una agresión sexual A una jovencita Que realmente Sea violada Que sea forzada O que sea obligada O que sea manipulada ¿Verdad? Para que tenga relación Porque tiene una connotación Porque tiene una connotación Psicológica diferente Distinta Esta jovencita Que una persona Con abuso de poder La manipula O la obliga A un acto A otra jovencita Que ella siente Que tiene La potestad Y el deseo Digámoslo que es voluntario Digámoslo que es voluntario De tener relaciones Con su pareja ¿Verdad? En ambos casos Son violaciones Pero una es violación De la ley Y violación física Por ejemplo Y violencia Contra la menor Y la otra es la violación A la ley Aunque ella con sentimiento De la menor Y ese es el debate Que debería tenerse aquí Y eso aquí no se va a acabar Porque yo Lejos de En parte Estoy de acuerdo Con Gabriel Pero hay una parte En la que no Porque No es simplemente Torrarse a cero Y radicalizarse del síndrome No, es que es una situación Que se está dando Aunque no nos guste Aunque no estamos de acuerdo Que no estoy de acuerdo Que se tenga relaciones Con una menor de edad Pero se da Lo tenemos ¿Qué hacemos? ¿No hacemos la vista gorda? ¿Castigamos a Sigún? ¿O salimos a buscarlos a todos Los que están incurriendo en eso? Porque entonces Hay que convertir Sí Hay que convertir Sí, Mario Salimos a castigarlos a todos Entonces Hay que convertir Medio país en cárcel Porque aquí La mitad de la población La mitad de la población Primero O tiene una relación Con una menor O viene en su familia De una relación Con su menor Busca por aquí Muchos comunicadores Profesionales y peloteros Son hijos De su madre Que lo tuvo Siendo menor de edad ¿Qué vamos a hacer? No, ya eso se quedó así No, no Ya eso se quedó así Pero lo actual Lo que hay ahora Eso no No, no Tú no vas a buscar Una viejita De estas viejas Que te dicen Cuando están peleando Con los maridos No sé si ustedes lo han visto Peleando con el esposo No, porque él Que se yo Porque él me llevó A mí de 12 años Y ella lo dice con orgullo Pero ya Vamos de eso así Ya A ese viejo No lo vamos a ir a buscar Ajá Y al de ahora sí Que pasó hace 60 años Pero que es una violación Eso no pasó A una sanción selectiva A unos sí Y a otros no No es sanción selectiva Ya deja eso así, Mario Lo de Wagner es selectivo Porque aquí en el país Hay cientos de miles De casos iguales Lo que pasa es que Wagner es pelotero El que vive En Guachupita Como no es pelotero Se está llevando Quien lo trajo Y la chamaquita Se está llevando Quien lo trajo Y meter los precios Resolver esa muchacha Con dos muchachos Que está ahí Entonces el Estado No es que te da su arriba No, porque eso Hay que mantenerlo Ahora, Wander es rico Metámosle mano a Wander Que él tiene cuarto Bueno, señores Bueno, señores Esto, este tema Da para muchos Va a seguir dando Para muchos Qué vaina La quinta pata Mario Herrera El charro bachatero Nuestro habitué El experto En cultura popular Que hoy estuvo Enojado Y rockero Con Wander Y rockero No, qué pasa Pero no, no, no No, no es rockero ¿Qué es rockero? Experto Rockero Intérprete Experto en el rock Y además Un conocedor de la salsa profunda De la salsa brava De la de verdad Gabriel Cordero ¿Eh? Cuánto te la envío Y Edu y Cruz Recuerden Suscribirse Darle Darle A me gusta Es más, ya Ya estaba en todo lo demás Darle a me gusta Para seguir creciendo Lila A me gusta Car vidas Tres Tres